Arrestaron a un ex académico de la Universidad de California en Los Ángeles que habría amenazado con una masacre. El hombre había sido despedido el año pasado después de que la administración recibió numerosas quejas de los estudiantes. Anoche las autoridades informaron que el sospechoso había escrito un documento de 800 páginas diciendo que habría un tiroteo masivo, en específico contra los profesores de la Facultad de Filosofía y hasta publicó varios videos detallando lo que iba a hacer. Las clases presenciales que se habían cambiado a clases virtuales se reanudarán mañana.